Morir de celos. Oye, ser modelo es una profesión. Y además, digo, si quiero hacer algo malo lo puedo hacer en cualquier lado. Pero no, 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 no me convences, no me convences. No, 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 no me convences. Dame chance, déjame decidir. Ay, Mauricio tiene razón, eres un celoso, ¿eh? ¿Celoso yo? Es que si... Pero siempre estás hablando del Mauricio. ¿Qué pasa? Ah, es un juego, no te pongas así. No, 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 es un juego. Estoy harto de tus juegos. Estoy harto de que Mauricio entre y salga de la casa como le ven bien gana. Hasta de las recámaras, que hable con tu madre, que salga. Y yo como un tonto sin hacer nada. ¿Ah? Estoy harto de todo esto, de lo que estamos viviendo. Pues sí, yo también estoy harta de tus berrinches, de tus celos, de tus caprichos. ¿Cuándo vas a madurar, eh? ¿Cuándo te vas a comportar como un hombre? Mira, Jessica, no me vuelvas a hablar así la próxima vez. No me vuelves a ver más nunca en tu vida. Piénsalo. Esposa, pero mujer independiente. ¿Qué? ¿Y para acabarla? Que me tengo que aguantar al patán de Mauricio en su casa. Pues mira, eso de ser independiente no me parece mal. Hasta debe ser bonito tener una esposa que se vale por sí misma. Y pobre, también se querrá proteger. No olvides que le has hecho ver su suerte. ¿Le vas a decir que Gilda se acaba de ir de tu casa, por ejemplo? No, no, José. Ella no venía, lo que tú te imaginas. Es otra cosa, te lo juro. Pero también, pobrecita mujer, ¿quién la entiende? A ti no te tiene que preocupar entender a Gilda, Alonso. La que va a ser tu esposa es la señorita Jessica. La madre de tu hijo. Yo no creo entenderlas. José, lo más que puedo hacer es conceder cosas para que seamos felices y ya. Pero, ¿sabes? No cuesta tanto. ¿Y tú, Alonso? Es que tú no entiendes, José. El marido puede ser yo. Y necesito sentirme justo. Aunque usted, caballero, y ella estén de acuerdo. Ahora necesito pensar, por favor, José, deje de defenderlas ya. No, 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 no.